¡Gracias por ver el video! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Buenas noches. Vamos a reconocer nuestras faltas antes de celebrar la Eucaristía. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu gloria, gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, 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 tú solo eres santo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria al Señor, que reina en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos, Padre Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de tal manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Enemías En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todo. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén. E inclinándose, se postraron un rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces, Nehemias, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen. Pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca. Y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. IAMN Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de Él. Palabra de Dios. El Señor me envió a traer la buena nueva a los pobres, a anunciar a los cautivos su libertad. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret donde se había creado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Yo creo que esta parte del libro de Isaías lo hemos oído muchas veces. Y hemos oído, sí, que el Espíritu del Señor ha ungido a Cristo para anunciar el año de gracia del Señor. Y la forma como precisa más esto, dice, para dar la vista a los ciegos, la libertad a los prisioneros, consuelo a los afligidos. En otras palabras, Jesús vino para que podamos cambiar de vida. Y aquí hay que poner mucho cuidado en esto. Porque ese va a ser el fundamento de todo. Y ese cambio de vida viene no únicamente porque la persona es ciega o coja o lo que sea. No. Es porque en su corazón dice que sí a Dios. Por eso, la Virgen Santísima en el Magnífico va a decir, derribó del trono a los poderosos y exaltó a los humildes. A los pobres los llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. En este caso, los ricos y los poderosos son aquellos que están llenos de sí mismos. que creen no tener necesidad absolutamente de nada. Se bastan a sí mismos y se acabó el cuento y no les importan los demás. Estos con esta actitud no tienen nada que ver con Jesús. Pero en cambio, el pobre, el humilde, el necesitado, aquel que le falta todo, ese es el preferido de Jesús. ¿Por qué? Porque ese puede cambiar de vida. Porque Él puede hacer recobrar la dignidad a esta persona. Y ese es el año de gracia del Señor. Fíjense, hasta este momento, aquí no se ha hablado en esta profecía de perdón de los pecados, ni Jesús ha hablado de perdón de los pecados. Hablando de cambio de vida. Un cambio total, un cambio completo. Que hace que la persona pueda descubrir un futuro mejor y pueda trabajar por un futuro mejor y pueda entregarse a tener una vida mucho mejor. Mientras esto no se dé, mis queridos hermanos, no estamos haciendo nada en la vida cristiana. Cuando yo estaba pensando sobre esto, se me vino a la mente el sacramento del perdón. Y ese sacramento del perdón hay que considerarlo de dos maneras. Lo que nosotros llamamos confesión y lo que podemos llamar reconciliación. es la parte mejor. La parte verdadera es la parte de la reconciliación. Todos nosotros hemos visto películas de los campos de concentración y de los métodos de los nazis y de la SS en tiempos de Hitler. Y sabemos perfectamente que agarraban estos faroles tremendos y los ponían continuamente en la cara de aquellos que estaban interrogando para que confesaran. Confesaran. Confesar, en este caso, sería hacer una lista de cosas. ¿Quién hizo esto? Fulano de tal. ¿Por qué esto? Por esto. Pero no se estaba buscando un cambio de vida, no. Lo que menos importaba ahí era un cambio de vida. Era la confesión. Era la información que estaba dando esta persona al enemigo. Eso era lo importante. Cuando nosotros hacemos eso con el sacramento del perdón, ¿cómo es la situación? Yo oigo una lista de pecados y al final me dicen ya. Esta persona no está pidiendo ayuda. Esta persona está simplemente sacando de adentro una cantidad de cosas pero no está mirando un cambio de vida en ninguna parte. Y esta persona se va a ir igual de vacía a como llegó a la confesión. ¿Cuál es la situación con Jesús? Pongamos el caso de la adultera. Le dice el Señor nadie te ha condenado, mujer. Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. le abre la posibilidad a un cambio de vida total. Yo tampoco te condeno. Le dice vete y no peques más. Esto es lo que nosotros llamamos conversión. Y esto es lo que el Señor está pidiendo de cada uno de nosotros. Me está pidiendo que hagamos una lista de faltas. Una lista de faltas la podía hacer cualquiera. Lo que no podía hacer cualquiera es hacer el propósito de cambiar de vida por amor a Dios. Y esto es precisamente lo que el Señor vino a buscar. Con ese cambio que nos dice el profeta Isaías que vino el Mesías a traer a la tierra eso es precisamente lo que Jesús vino a buscar. no vino a buscar a los justos o a los que se creen justos sino a los pecadores a los necesitados. Queridos hermanos esto es fundamental. Cuando yo entro dentro de mí mismo y quiero un cambio de vida tengo que sentirme pobre tengo que sentirme necesitado necesitado y tengo que abrir mi corazón a la posibilidad de decir estoy equivocado tengo que cambiar. Y para esto mis queridos hermanos y hermanas se necesita mucha humildad. Esto no lo va haciendo uno así sin más ni más me levanté de la cama y listo ya me convertí no, no, no. Esto es un proceso. Y es un proceso en el cual va absolutamente toda mi existencia. No solamente la existencia en esta vida una vida más feliz aquí sino la felicidad eterna. Este es el cambio que vino a traer Jesús. Este es el año de gracia del Señor. y todos nosotros tenemos la posibilidad de participar en este año de gracia del Señor y ser completamente felices. Pero depende de nosotros. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora ¿qué pasa con nosotros? no se trata únicamente de decir sí, yo tal cosa. No. Se trata de ver ese sí, yo tal cosa cómo me está dañando a mí mismo, cómo está dañando a los demás y cómo voy a cambiar eso. Un caso sumamente concreto aprovecho para meterlo aquí antes de que se me pase la oportunidad. La pandemia. Y voy a decir lo que dice en una misa de esta semana. Si ustedes se quieren morir, muéranse. Eso no es problema mío. El único problema sería que tendríamos más funerales, más trabajo. Pero si ustedes toman su decisión de no vacunarse, problema de ustedes. Pero son unos irresponsables de primera categoría. Están yendo contra el quinto mandamiento que es no matar. que nos pide que es grave que nosotros cuidemos de la salud. Más aún, la irresponsabilidad es mucho mayor porque yo estoy con peligro de contagiar a los demás. entonces, ¿cuál es el cambio de vida que nosotros estamos buscando? Un cambio de vida en el cual yo hago lo que me da la gana y los demás no me importan. Eso no es cambio de vida. Eso es clavarme el puñal cada vez más profundamente. Eso es encerrarme cada vez más en mí mismo de tal manera que se llega un momento que no voy a poder salir. Fíjense en esto, cuando Jesús va a hacer un milagro, ¿qué le pregunta al que le va a hacer el milagro? ¿Quieres que yo haga esto por ti? ¿Tu corazón está listo para el cambio que va a venir con esta curación, sí o no? Cuando le dice sí, señor, lo cura y le dice vete y no peques más. El perdón de los pecados viene después del propósito de cambio de vida. Mientras no haya ese propósito de cambio de vida, en el sacramento de la reconciliación, eso lo llamamos propósito de la enmienda, que si eso no existe, la confesión es inválida. ¿Y por qué insisto en llamarlo reconciliación? Porque yo tengo que salir perdonado por Dios y perdonándome a mí mismo. De otra manera, yo no puedo salir reconciliado con Dios y con el mundo. de otra manera, no voy a poder salir feliz de ahí. De otra manera, al rato voy a decir ¿y para qué me confieso si voy a hacer lo mismo enseguida? Claro, si no quiere cambiar, problema suyo. No es problema de la reconciliación, es problema suyo. ¿Cómo estamos nosotros realmente haciéndole caso al cambio que Jesús vino a traer a este mundo? ¿Seguimos oyendo esta profecía de Isaías realizada completamente en Jesús y nos quedamos afuera? ¿O eso tiene algo que ver conmigo? Porque el Señor vino a salvarnos a todos, no únicamente a unos pocos, no únicamente a los sectores del cine, sino a todos. Y todos estamos destinados a vivir eternamente felices en el cielo. porque nuestra vida ha cambiado de tal manera que ese cielo se convierte en nuestra única esperanza y en el único sentido de nuestra existencia. Proclamemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. creo creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén somos el cuerpo de Cristo por ello ofrecemos nuestras oraciones al Padre confiados en que nos escuchará por los cristianos de todas las denominaciones para que seamos una unidad a la hora de obrar y ofrecer culto de igual manera que ya somos uno en el Espíritu de Dios roguemos al Señor por los líderes de las naciones para que promuevan siempre la dignidad de cada ser humano desde su concepción hasta la tumba roguemos al Señor por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa para que cuantos escuchan el llamado del Señor lo sigan con prontitud y fidelidad roguemos al Señor por todos los difuntos especialmente Giselle Herrera María Luisa Díaz Cabrera Ángel Mera Ángeles para que disfruten del gozo eterno roguemos al Señor por las necesidades que guardamos en el silencio de nuestro corazón roguemos al Señor Señor tus palabras son espíritu y vida renuévanos con tu espíritu para ser testigos de tu evangelio y dignos hijos tuyos te lo pedimos por Cristo nuestro Señor hoy tenemos una segunda colecta para la iglesia en Latinoamérica todo lo poco que soy yo te lo ofrezco todo el vacío que soy yo te lo ofrezco todo el tiempo que perdí inútilmente buscando gloria sin ti yo te lo ofrezco todo el amor que manché con mi egoísmo todo lo que pude ser y que no ha sido lo que no pude salvar y se ha perdido lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre omnipotente recibe Señor benignamente estos dones y santificalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios realmente es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que he hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro salvador y redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están los cielos y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor cuando él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra de nuestra fe cada vez te comemos de este pan y bebemos de este cáliz ansiamos tu muerte Señor Jesús hasta que vuelvas así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro bispo Mayron y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los Apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Repitamos ahora la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no miren nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes dense un saludo de paz cordero de Dios tú que quitas el pecado de enviedad de enviedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado de enviedad de enviedad de nosotros de enviedad de nosotros de enviedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado el pecado danos la paz danos la paz este es Jesucristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los que han sido invitados a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para cenarme tú has venido a la orilla no has buscado ni a sabio ni a ricos tan solo quieres que yo te siga Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar con con concédenos Dios todopoderoso que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre pueden retirarse en paz para predicar el Evangelio con sus vidas que tenga feliz noche ¿Quién es ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiere oír? ¿Quién es ese que a los muertos con su luz? Es Jesús es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz ¡Gracias!